Es importante el trasfondo que tiene mi proyecto, ya que es netamente educativo y cuenta con el apoyo de la Universidad Nacional de San Agustín. Doctor Roel, ¿cómo piensa seguir apoyando a HACU en este 2020? Definitivamente, una universidad seria como es UNSA, estamos comprometidos con la investigación, con la innovación y con el emprendimiento. Y en lo que significa el emprendimiento, estamos muy comprometidos para garantizar que nuestros estudiantes, nuestros docentes, no solo estén pensando en trabajar en una empresa, sino en generar su propia empresa, su propio negocio, su propia actividad económica y entonces a partir de lo que significa la intervención y el plan de desarrollo dentro de lo que es el plan estratégico de HACU Emprende UNSA, que es nuestra gran incubadora de negocios, vamos a propiciar mayores convocatorias, vamos a asignarle mayor recurso y de esta manera, si ahora tenemos a la fecha 280 ideas que se encuentran en fase de pre-incubación y de incubación, el próximo año esto debe de duplicarse. Aún más, debemos tener en cuenta que las investigaciones que se vienen generando, muchas de ellas van a terminar con una propuesta de lo que significa algún producto y esto tiene que ser desarrollado por HACU Emprende a partir de lo que es la constitución de la empresa para posteriormente hacer la comercialización o efectuar la transferencia tecnológica. HACU Emprende a partir de lo que es la competencia tecnológica.